Va a costar mucho pero mucho menos ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Help me Hola señor PANDA ¿Te, omonteta? ¿Osorreteta? ¿Dakendo, ale? ¿Nanca, chicao como? Ok chicos, para su día rank legendaria Vamos a ver que tal en el mapita de Lexus Village Que me acaba de salir un gallito por ahí Y ok, vamos a ver que tal chicos Ojalá que no haya nadie aquí dentro No arruinaría todo el plan, para serles sinceros A la verga Hola Ay, que miedo, yo me voy Y vamos a ver que tal chicos Ok, estamos con la mecánica Igual es una mecánica asiática, eh Yo estoy confiando que en la mecánica Solamente por ser asiática va a ganar la partida, eh ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Ah Me dio un tirón ahí, ¿ven? Lo malo es que cuando fallas este... Ya volviste malta, güey Ok, es un buchan Solo me queda hacer una cosa en un momento así Solo me queda hacer una cosa en un momento así Vale, vale Lo que acabas de hacer ahí no tiene este... Ok, esta parte de aquí si va a ser un poco... Si me voy a abrir el golpe aquí, eh Ok Mucho cuidado Ok, tiene para ventanas, eh Mucho be careful, chicos Tiene blink, ¿no? Cuidado Ok, me voy para abajo, me voy para arriba, mejor dicho ¿Qué otro lugar sería mejor que irse al sótano, en realidad? Cualquier lugar es mucho mejor que el sótano a decir verdad, chicos Ok, nos vamos aquí, chicos Mucho cuidado Ok, caigo Ok, lloro ahora, eh Me voy a sentar por donde, ok, me voy a sentar justamente en esa esquina, eh Bueno, era mucho mejor que ir al sótano, eh Para serles sinceros, era mucho mejor que ir al sótano, eh Era mucho, pero mucho mejor Al menos si lo hemos quiteado durante un buen rato, eh O al menos eso creo yo Leemos este contenido durante un buen rato, eh Tampoco está mal Tampoco está mal, chicos Tampoco está mal ¿Y si no te pegan? ¿Fantástico? ¿Vale? 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 Tienes que romper el paleto amigueti. Si ese paleto no lo rompes, te voy a tener aquí durante seis días, eh. Tengo un problema. Bueno, tengo muchos problemas. Ok. Y justamente hay una silla por aquí. Aquí sí te hice mal, eh. Aquí sí te hice mal, chicos. Aquí te hice muy, pero muy mal, eh. Ok. Una máquina ya. Igual esta máquina... Y esta silla de aquí, un poco mal, le voy a decir, ¿verdad? Qué mala suerte para tener justamente aquí estas dos cosas juntas, eh. Si no rompes el paleto de ahí, va a ser un rato por aquí, eh. Andas de vueltas. Si escapado delante. Me voy de aquí entonces, eh. Pero muero, eh. Muero al final, eh. Muero al final completamente. Please, dame otra oportunidad para irme por otro lado. Ah. Please, termina la máquina, please. Máquina, 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 máquina. Gracias. Ok. 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 Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Se rato, se rato completamente. Se rato. Le llego al pinche, le llego al pinche este, eh. A ver, buchan este, eh. Sabe que le iba a hacer perder demasiado tiempo, eh. Ok. Se va por el mercenario al final. Bueno. Se ha gastado tele por el final. Vamos a ver si se queda ahí. O si se va por la mecánica, o qué sé yo, no lo sé. Pero los tres estaban ahí abajo, eh. Los tres estaban ahí abajo, eh. Ok. Sentado para allá. No sé para vos, ¿verdad? Mmm. Cuidado, eh. Puede venir para aquí. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Puede venir para aquí incluso. Es más, estoy seguro de que va a venir para aquí. No es que en realidad tenemos cuidado. Es porque en realidad va a venir para acá. ¿La agarró en serio al Fear's Officer por ahí? ¿En serio? ¿En serio la agarró al Fear's Officer por ahí? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que nadie haya hecho? Ok, ahora sí se puso fea la cosa, eh. Se va a regresar para allá. Sí, se va a regresar por el mercenario, eh. Igual ya estoy herido, eh. No puedo hacer nada, eh. No, incluso no llego, o sea. Muy lejos. Muy lejos, o sea. Incluso no llego, eh. Ni manera de que llegue. Ni manera de que llegue al modo a regresar para ir a los otros. Ni modo, con lugar, con lugar. Ni modo, con lugar, con lugar. Gracias, por ver qué King. популярza.. Nátable. No hay ver que a otro o no agarrarlo. Ya estoy 감사합니다. por aqui ah sorry no tengo Light Turner me vas a enterar a mi ah que mala manera de acabar una partida eh vete de ahi vete de ahi mal hecho ahi ahi al final le he terminado ganando el Buchan eh no aqui va a ser una victoria se supone al final fue una perdida eh enserio ok bueno lo intentamos ok chicos partida arranquete con la perdida listo vamos a ver que tal y les go vamos a ver esta partidilla ok estamos en un lugar ok estamos en la parte de arriba eh hola señor macacos por ahi maquina por ahi no hay maquina por ahi ok vamos para la parte del medio entonces en realidad no debería ir a la parte del medio porque no soy el mercenario asi que va a ser fea la cosa hay maquina en el medio si quiere ok hay maquina en el medio no quien es esta por ahi eh no se por donde estará eh no esta con la mecanica porque si estuviera con la mecanica ok creo que es una bloody queen esta por ahi creo ah no esta por ahi arriba ah no esta por ahi arriba ah ok es un Buchan bueno creo que se me vete es imposible yo caigo no yo caigo esto es un bug que se me vete se me vete Así es, igual se ha llevado premio doble porque en realidad ya tiene la segunda habilidad Y le va a costar mucho menos a este cazar a la mecánica, a decir verdad Le va a costar mucho pero mucho menos ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Helpme! Ok, muy bien ¡Oh maldita sea! ¿Tiene máquina por ahí? No se va a agarrar desde ahí Ok Mal hecho por mi parte, eh Muy mal hecho por mi parte, lo mal es que tiene una recuperación maldita este del Wichang, eh ¡Epa! ¡Epa! ¡Aaah! 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 ¡Si viniste! ¡Thank you! ¡Aaah! 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 Ok, se ha igual golpe de mercenario, muy bien ¡Aaah! 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 Ok ¿Máquina, por favor? No No Ok ¿Máquina, por favor? No No? Ok No 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 Se va por la que La que no puede descodificar nada y el Ok Vaya, viene por este, atínete al airport No tienes paleto ahí A lo mejor será que te vayas, ¿eh? No sé yo todo ese tipo, ¿eh? No, hasta se está poniendo de codificar la máquina que no debería, ¿eh? Se va a por lo más cacoso al final, ¿eh? O se va a quedar aquí Se va a golpear, amiguita, con el golpe largo No, en serio Ok Está por arriba, ¿eh? Es el mismo cazador de la partida anterior Ok Debe tener teleporte Yo lo voy a tener listo, ¿eh? Lo voy a tener listísimo, ¿eh? Ok, esta máquina ya casi está, ¿eh? Te voy a dar amiguita ¿Te deporte? Un teleporter aquí arriba Fijísimo Tienen que terminar las dos máquinas al mismo tiempo, ¿eh? Porque si uno falla, este... Ok, muy bien Que te quedes estancado ahí, Silver Ok, muy bien La he conseguido salvar ahí un poco Ok Ahora, obvio que se iba a ir para ahí arriba, ¿eh? O sea, fue para abajo Que se vayan entonces, aseguran empate y ya está Que el otro busque la escotilla ¿Tendrá la escotilla por ahí? Igual se pueden ir ya, ¿eh? ¿Se vayan? ¿Se va? Tranquilo, no te apresures No tiene la escotilla por ahí, ¿en serio? No sé si se alcanzará a este arrastrándose O no sé si esta vez empate, ¿eh? No sé si esta vez empate, ¿eh? Tiene la escotilla por ahí, ¿eh? Ojalá que llegue Ojalá que llegue, ojalá que llegue Si no la encuentre, sería mucho mejor, ¿eh? Habrá visto irse para la puerta Porque eso recuerdo, última vez Que lo ha visto irse por la puerta, ¿ok? Ojalá que no se haya dado cuenta Donde estaba la escotilla A ver, chicos Hay que rezar, chicos Ojalá que le dé tiempo, ¿eh? Para ganar esta partida Si lo ves de lejos Ya que me la sortea, pero Está cerca, está muy cerca, chicos Cuidado Uh, lo ves de lejos Lo ves de en el fondo No lo ha visto, no lo ha visto No lo ha visto, no lo ha visto No lo ha visto No lo ha visto, chicos Qué rayos Partida ganada, partida ganada Partida ganada Oh Sí 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 Ay, esta grasa no se quita Ok, chicos VictoryG, chicos Muy bien, ¿eh? La segunda es la vencida, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!